Ahí es un tema que tendrá que encuadrar el Ministerio Público, sin duda, bueno, ya hay una figura muy clara que es el abandono de menores, lleva apenas de 5 a 9 años probablemente según la gravedad, sin embargo, bueno, hay otro tipo de determinantes en esta parte que pueden o atenuar, vamos a hablar a lo mejor de un estado inconsciente de la persona o una falta de salud mental deficiente, en fin, suponiendo que sepamos quién, eso pues ya le corresponde a las autoridades investigadoras, concretamente a Fiscalía, ¿verdad? Y después de esto, bueno, sabiendo si hay algún culpable de esto, alguien que señalar, pues habrá que encuadrar, encuadrar las penas que corresponden y más que nada, pues determinar el tipo de delito. Habrá que determinarlo el Ministerio Público, ¿verdad? Porque sí, pues, bueno, claro, es grave las condiciones en que se encontró el menor con temperaturas muy bajas, bueno, aunque no lo hubiera sido, es un recién nacido y altísimamente vulnerable, ¿no? Y una bolsa negra, de las que se usa normalmente para la basura, cualquiera podría haber pensado que era basura. Sí, exacto, sin yo ser autoridad para determinar a nadie, y esto, insisto, pues está en otras instancias, pues ya aquí podemos hablar de una intención de muerte al menor, ¿verdad? Gracias.